Y escuchen esta historia porque 26 mujeres privadas de la libertad se graduaron de bachillerato en la cárcel del Buen Pastor. Esta estrategia de la Secretaría de Educación tiene como propósito preparar a estas mujeres condenadas. Juan David, entreguenos más detalles. Ustedes alcanzan a percibir la fiesta que hay en este momento y es porque se acaban de graduar por lo menos 26 mujeres de aquí, de la cárcel del Buen Pastor. Ladies, ¿ahora qué viene? Ya que recibieron ese grado. Pues, muy emocionada, muchísimas gracias, le agradecemos a todos, al INPEC, a Secretaría de Educación, pues seguir estudiando que es lo que nos va a sacar adelante, es lo que nos va a hacer crecer como persona. Muchísimas gracias, Ladies, ahí ustedes alcanzan a percibir a cada una de ellas. Hablemos así rápidamente con el director del INPEC. Director, esa buena noticia que se le tiene a las personas en este momento. ¿Cuántas mujeres en total han recibido estos grados? Hoy graduamos 25 mujeres acá en Bogotá y hemos graduado en todo Bogotá, 1,230 personas en este periodo con la Secretaría de Educación de Bogotá. Imagínense, la buena noticia que a esta hora se genera desde aquí, desde la cárcel del Buen Pastor. Ustedes continúen con más información aquí en la City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.